No hay color... Ya va, ahí color... Mira, 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 mira... Mira, 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 mira... ¡Mira lo que pasa! Mira el perrillo está por ahí... Mira el perrillo también la da... ¡Cah! mira el carro como ha dado el carro oiga con él que te ha ido oiga con él oiga como ha dado el carro oiga 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 con él aquí hay mucha madre y el conejo se le pierde enseguida por aquí por aquí por aquí para allá ha crujado el resto no sé si se verán el móvil es difícil, se va a dar mucha mata oiga chiquito oiga chiquito oiga chiquito oiga chiquito oiga chiquito oiga chiquito la perra por ahí cabrones así viene para acá y coja el rastro oiga chiquito 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 esta semana ya ha arrancado el cabrone mira 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 como va con el rastro así coge para aquí para la izquierda mira 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 chiquito lo mismo y cabrón que pique tiene el perro ya a ver si coge el rastro, a ver si va hacia la izquierda mía, que pique tiene, cinco meses por aquí creo que ha tirado, por aquí para allá, míralo, 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 míralo qué cabrón, qué rastro tiene el perro, míralo, ha tirado recto al resto para allá, ahora ya lo han perdido qué bueno me gusta, me gusta venga chiquito mira, mira, mira venga, cómo cambia cuanto me coge el rastro un conejo venga coni venga coni qué pique está cogiendo el perro, qué guapo venga coni venga coni venga venga qué bueno cinco meses voy a cortar que si no, no puede mandar me me Gracias.